Media pesadilla, media pesadilla de esta noche en un medio Que corta novia mía, que ni la novia mía Y la novia mía convertida en un cambio Y que me decida, hoy que me decida, hoy que me decida Son lentejas Son lentejas Lentejas ¿Qué es eso? 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.